Pau, Paco, ¿vas a hacer una caída del gato? ¿Sí? Saluda Hans y Paola Cuéntales, ¿qué estabas haciendo ayer? ¿Estabas en el cuarto de ellos buscándolos? ¿No los encontraste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando no encontraste a Hans y Paola? Hans y Paola Cuéntales ¿Vas a hacer una caída del gato, Paco? ¿Una caída del gato? Paco ¿Es un besito? ¿Es un besito? ¿Mm? ¡Ah! 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 Gracias.